Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no hay hito en el canal y en este caso estamos ya con el penúltimo de los nuevos STs que vamos a tener, del 15 al 20, estamos con el ST19 de Smoker, Starter Negro, y a ver, Smoker probablemente es de los líderes menos conocidos o menos jugados de todos los que vienen en estos STs, pero no por ello es malo, probablemente ahora mismo es el mejor líder para jugar Navy, casi que tenemos, es un, su efecto básicamente para el que no lo sepáis, perdonad, es un don por uno, active main una vez por turno, das menos uno a un personaje y si hay un bicho del rival de coste cero en el campo, después de dar este menos uno, gana más mil durante todo el turno, por lo cual se convertiría en un siete mil, bastante decente para pegar, buena potencia, y aparte te da ese menos uno de bajada extra que puede venir bastante, bastante bien, pero necesita don, lo cual es la putada, no es como el viejo Saka ni el Luchi, este requiere una inversión de dones, lo cual es un poco putadilla, pero también pega bastante fuerte, así que un poco las gallinas que entran por la que salen, y luego vamos a ir como con el resto de los starters, mirar primero tema de reprints, cartas nuevas, viabilidad, etc, etc. Primero, tema de reprints, no es el mejor de todos los STs, pero tampoco es el peor, tiene cartas interesantes, no son ultra ultra caras ninguna de ellas, no nos vamos a acercar obviamente ni al valor de los Bartos, ni del deck azul, ni nada por el estilo, pero tiene cartas interesantes, de OP2, OP3, que ya son cartas que a lo mejor a un jugador nuevo, depende en qué zona se le puede llegar a complicar conseguirlos, para los jugadores a lo mejor de España, no sé, es mucho más fácil, pero en algún país del ATAM, el poder conseguir estas cartas de OP2 de una forma relativamente asequible y sencilla, se va a agradecer bastante, y es eso, sobre todo el Asuru, que es quizás de los reprints más interesantes que vienen en este ST, que, a ver, estamos hablando de una carta de OP2, uno de los mejores counters 2000 de juego, counter 2000 coste 1, 0 de poder, menos 2 de coste nonplay, a un personaje del rival, es una carta que el playset más o menos te puede salir en 5 pavos aproximadamente, y, a ver, ya te viene aquí, ya lo tienes, tranquilísimamente, y ya es un tercio del precio más o menos al que debería salir el ST, por lo cual, oye, ya ni tan mal, luego tenemos los Cobis, que es otra carta que algunas veces detechen algún deck secuela, y es otra carta de OP2, que esta ya es un euro o algo así, pero bueno, ya va sumando más, también tenemos el Branew, que es otra carta que tranquilamente te puede costar tus 3 euros o así el playset, que es un buscador obligatorio, dope 3, para casi cualquier deck negro, y empiezas a sumar, ya te acercas mucho al precio de los 15 del ST, solo con los reprints, y dices, bueno, es una putada que hayan metido este el Mepo, tendrían que haber metido el Mepo del ST6, pero muy muy fuerte, hubiera sido muy muy bueno que hubieran metido el Mepo de coste 2, en vez de al de coste 3, porque ese es el Mepo bueno, el de 2, pero bueno, es lo que han decidido meter, Vergo tampoco es malo, es un counter 2000, tienes cosas, tienes utilidades, tienes tal, y aparte de evento tenemos a Ice Age, que no es un evento ultra caro, pero es uno que hace falta, es ya un evento algo más antiguo, y que te vengan 4 copias, pues no está de más, tienes ya, no tienes que andar rayando con buscarlos y demás, que es lo que digo, depende de donde seáis, se puede complicar incluso más, y suma algo al valor, porque es un evento que no es tampoco de un céntimo, no es cara, pero no es un céntimo, y el tema de reprints, aprobado, sin más, en plan, aprobado, no es ni la hostia como el azul, pero un sólido aprobado, lo tiene, está Gucci, está bien, estamos dentro, luego tema de cartas nuevas, tiene algunas que me parecen buenísimas, y tiene otras que son un poco más meh, primero de todo vamos a empezar con una de las que para mí es de las mejores, que es esta Tashigi, personaje de Navy, coste 5 o 6 mil de poder counter 1000, stats nice, puta madre, on play, si tu líder es Smoker, ya está cerrada al líder, ya ni el arquetipo, está cerrada al líder, dale a uno de los personajes de tu rival, menos 4, estamos hablando del on play, menos 4 de coste por el turno, active main una vez por turno, y tiene uno de estos active mains que me molan, que es, si este personaje ha sido jugado a este turno, puedes trasear un personaje de coste 0 del rival, o sea, básicamente es como un on play, pero que al ser active main, y solo poder activarlo el turno en el que bajas, es más versátil en tema de orden, en tema de tempo, te permite hacer otras cosas, como por ejemplo, bajar a un coste 4 a 0, darle el don a Smoker, o bueno, por ejemplo, un coste 5 lo bajas a 1, darle don a Smoker, lo bajas a 0, le das el más mil a Smoker, y luego lo traseas, ¿sabes? te permite hacer algunas cosas que de forma normal no llegarías, pues esto te ayuda bastante a ellos, también están pensados ya para este tipo de combos, y me parece bastante interesante, o sea, una carta que trasea, siempre es bien en decks negros, porque te ahorra el anti-cao, las stats son buenos, mete menos 4 de coste al entrar, en general, muy buena carta, ya si lo combinamos con el Ice Age, la capacidad de limpieza de traseo que tiene es burrísima, pero bueno, buena carta, no hay mucho más que decir, si vas a jugar Smoker, de esta señora van a entrar 4 todo el rato, no hay discusión probable, o sea, van 4, luego tenemos, que las tengo aquí en el monitor secundario, el Sengoku, que es otra carta que me parece bastante interesante, y vuelven a hacerlo de común, buena, metemos 2 copias, jódete, pero bueno, coste 1, 1000 de poder, stats basuras, counter 1000, me on play, traseas 2 navies, y a cambio, si tu líder es navy, robas 3 cartas, entonces básicamente bajas a este bicho, que es un menos 1 en mano, te traseas 2, o te descartas 2, ya es un menos 3 en mano, y robas 3, por lo que es un más 3 en mano, has dejado un cuerpecito de 1000, que no sirve para mucho, pero yo que sé, si el rival usa buscadores pequeños, yo que sé, ponis y tal, aún te puede llegar a servir para limpiarlas o molestarlas, y sobre todo cicla, te ayuda a colocarte deck, te ayuda a ciclar, a ver, no está mal, no me parece súper rota, ni ultra ultra mega buena, pero es bien, es nice, te permite eso, no atascarte tanto las manos, quitarte lo que no necesites, buscar cosas, si te sale incluso en turnos más avanzados de la partida, que necesitas buscar counters, si tienes bricks, quitarte los bricks, meter counters en el campo, etc., o sea, meter counters en la mano, perdón, etc., etc., está bien, sin más, es un personaje que dices, está bien, luego tenemos el garp, que el garp es algo interesante, es un blocker, es un coste 3, 4000 de poder, counter 1000, que ya sabemos que estos stats son en general molestos, requieren de bajada más o menos normal para poder quitártelos, y tenemos el hecho de que luego tiene un active main bastante bueno, que es active main una vez por turno, te pones una carta de tu trash en el botón de tu deck, y das menos uno a un rival, o sea, es un blocker que tiene utilidad, y el turno en el que entra puedes dar menos uno a un bicho, te sirve, obviamente, como blocker, y si sobrevive de forma recursiva cada turno va a poder meter el menos uno, lo cual, oye, hay muchas veces que ese menos uno te va a ayudar bastante a llegar, luego tenemos el smoker, aquí lo tenemos, que es otra común, que es un coste 6, 8,000 sin counter, on play, traseas una carta de navy de tu mano, y hasta dos de los personajes de coste 4 o menos del rival no pueden atacar durante el siguiente turno, este smoker es un anti-agro, es un anti-law, etcétera, etcétera, tu meta tiene mucho, 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 mucho agro, metes smoker, no hay agro y son decks de lay game, smoker pa' afuera, ya está, no tiene muchísima cosa más, esto se lo bajas a law y te da muchísima vida, muchísima vida el bajarle este bicho al law, pero es eso, contra decks agro, nice one, contra decks que bajan bicharracos, pues te es un poco bastante inútil, pero lo que digo, la puedes llegar a mandar a tomar por saco con el shengoku, un poco, te da esa opción de ciclo, que siempre está bien, y luego tenemos a Hina, la otra SR del SP, que es un coste 4 o 6,000 sin counter, otra vez, tenemos bastante brick, la verdad, que don por uno, durante el turno de tu oponente, este personaje tiene más 4 de coste, esto lo vamos a querer usar, obviamente, si estamos contra negro, donde el coste importa, si no vamos contra negro, nos la pela muy fuerte, pero, tenemos un active main, que es active main una vez por turno, puedes poner una carta del trash en el botón del deck, y darle a tu líder, o a uno de tus personajes, uno de tus dones resteados, ¿para qué nos puede servir esto? uno, para poder activar la habilidad de smoker sin tener que gastar nuestros dones y poder jugar en curva, lo cual es nice, o para ella misma, en el caso de necesitarlo, cuando estemos jugando a negro, o para cualquier otro de nuestros personajes que pueda pegar, lo que sea, te permite dar un don a cambio de una carta en el trash, que en varias ocasiones puede ser un trade hasta worth it y aceptable, y estas básicamente son las cartas nuevas, voy a mirar un poco, vale, que no tenía cuánto llevábamos de grabación, y quería tenerlo un poco controlado para no pasarme, estas son las cartas nuevas que tenemos en el ST, a mi parecer es eso, smoker en el meta actual es muy muy interesante, luego depende un poco cómo vaya a evolucionar el meta, va a ser útil o no, sengoku, carta nice, tashii, obligatoria, hina, bueno, y garp, bueno, o sea, como veis, tenemos cartas que en general también, no sé si son mejores que opciones que tenemos, pero bueno, a la hora de montar un deck con esto, obviamente el deck tal cual como está le falta removal por un tubo para ser un deck negro viable, porque a ver si tienes el kobe, tienes tal, pero es que el deck como está te vas a quedar sin robo, o sea, sin mano, porque no tienes un motor de robo apenas, te vas a quedar sin mano en cero coma, porque kobe te pide descartar cartas, o sea, casi todo lo que mata te pide descartar cosas y no tienes nada de robo, ni una recuperación consistente detrás, ni nada por el estilo, obviamente este deck para poder funcionarle hacen falta muchas cositas, entre ellas unos morias, moria siempre va bien, moria siempre es nice, pero es un poco lo que digo, hay que echarle un ojito, puedes llegar a montar un deck bastante decente, si os gusta el líder de smoker, os gusta el personaje de smoker, podéis montar un deck bastante bueno y bastante consistente, el problema es que comparte espacio de monocolor con el luchi, y luchi entre expandines y demás mierda de soporte que le ha entrado, creo que probablemente salga beneficiado en la comparación con smoker, porque varios del soporte que salió para naivy lo sacaron en azul, para shakazuki, y como que se ha quedado un poco ahí atrapado, y no tiene utilidad real, y es un poco putada en ese sentido, porque es eso, un segundo buscador, que sería la tasilla azul, le daría muchísima consistencia al deck, pero no lo tenemos, cartas de removal, que todos ya sabemos cuáles son, el home blaze por ejemplo, entraría bastante fresquito, y que estás un poco limitado en ese sentido, porque por ejemplo, antes tenías el great eruption, pero ahora sacaron como una especie de versión, que ya la hemos visto todos, pero que es de cp, no es de navy, entonces, es como que el arquetipo que ahora más fuerte está de los dos, es el de cp, no el de navy, y eso es algo que le resta puntos, en mi opinión, porque es eso, para montarte un mono negro, vas a querer jugar, muy probablemente el luchi, sobre smoker, a no ser que sea para un local, porque te guste el personaje, o por lo que sea, pero de por sí, de normal, vas a querer priorizar el luchi, también digo, muy probablemente, las listas van a partir de unas bases muy muy similares, y luego lo único que va a cambiar, es que unos van a meter un paquete, y otros van a meter otro, pero probablemente el luchi, lo vas a llevar en todos, el moria lo vas a llevar en todos, rebeca puede llegar a entrar aquí también, y algún sabo, pero es que claro, ya estamos metiendo tanta carta no navy, que cartas como Sengoku, por ejemplo, pueden llegar a perder value, etcétera, etcétera, entonces, no sé yo hasta qué punto, pero por ejemplo, personajes como Tashigi, la Tashigi de 5, quiero decir, sí que te dan un puntito, para jugar esto, y es eso, tú ya puedes empezar a hacer combitos, puedes llevar core de negro, tal cual, y añadirle cartas de estas, que han venido de Smoker, con las clásicas, lista típica, y a tomar por saco, hay que testearlo, hay que darle vueltecillas, pero, así como, como resumen, es un deck que considero interesante, también, sobre todo, por el hecho de que The Vest, está muy cerca a la salida de estos decks, ya que muchas cartas, como pueden ser el Kuzan, o el Borsalino, que son muy buen, soporte para Navy, y que están caros de cojones, pasan a ser cartas, que en The Vest, deberíamos tenerlas, porque aún no están confirmadas, pero deberíamos tenerlas, y, claro, el poder tener acceso a estas cartas, luego, sin mucha dificultad, es algo que necesita este deck, así que, por esa parte, por ese sentido, es nice, y es que no tengo mucho más que decir, sabéis que no soy jugador de negro, en general, no es un tipo de playstyle que me guste, pero, el deck pinta bien, pinta jugable, al menos, o sea, no es algo que digas, es completa basura, lo único es eso, que, si queréis jugar mono negro, tiene toda la pinta que vais a priorizar, al Luchi, sobre el Smoker, y, para Luchi, sí que tienes algunas cartas, que te pueden llegar a servir aquí, pero no demasiadas, y por el precio que te salen las cartas, que tienes aquí, no te compensa el ST, entonces, el resumen es, si vais a jugar Luchi, si vais a jugar negro, y queréis el Luchi, de este ST podéis pasar bastante fuerte, no es algo necesario, ni muchísimo menos, ahora bien, os interesa el líder de Smoker, no tenéis cartitas, estáis empezando, y queréis montaros un primer deck negro, y luego ya miráis a qué queréis pasaros, pues, ya puede estar mejor, o sea, Luchi, por ejemplo, la carta de OP5, es bastante barata, en Rebeca Saba también, entonces, tú a esto le haces un par de cambios, le metes alguna carta de removal mejor, le metes alguna cosita, y empieza a poder funcionar bastante bien, para un deck de inicio, para un deck de persona nueva, que se va montando sus cosas poco a poco, y luego ya puedes ir ahí, luego ir ya yendo hacia el Luchi, o acabar de montarte el Smoker, para jugar Locals y tal, y luego ya cambiar a lo que te sale de las narices, con el tiempo y con los sets, ahí ya depende, si sois jugadores nuevos, y os gusta el color negro, es viable, es una opción aceptable, pero tened en cuenta, que vais a tener que meterle bastantes mejoras, bastantes, bastantes mejoras, muchas, pero, es un punto de partida aceptable, en tema de value, más o menos está bien, no es nada exagerado, los reprints están bien, este deck está bien, no me parece, una rotura, ni me parece, una mierda, está bien, un producto bien pensado, un starter bien puesto, lo único cambio, que yo probablemente lo haría, sería meter aquí los elmepos de 2, en vez de los de 3, que ya lo he comentado, pero bueno, hay, cada uno con lo suyo, y poco más, esto es un poco mi opinión, en el ST19, nos falta el 20, que mañana lo subimos, y ya terminamos con todos los STs, y poquita cosa más, lo de siempre, me podéis dejar en comentarios cualquier cosa, como veis vosotros el ST, si lo vais a pillar o no, yo probablemente este es uno de los que vaya a esquipear, porque es que, no juego negro, tampoco me interesa, y, no tiene, cartas, que me falten, porque quiero decir, todo esto, lo de los reprints, lo tengo, y las cartas nuevas, tampoco es que sea algo que sea una locura, y menos para alguien que no juega negro, perdonad que le he dado sin querer un golpe a la mesa, no sé si se ha escuchado o no, pero bueno, yo, este va a ser uno de los que esquipe, me lo voy a saltar bastante fuerte, pero lo que digo, si sois jugadores negros, o estáis empezando, y el negro os llama la atención, puede ser muy muy interesante, y luego eso, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos y activad las notificaciones, tenéis mi twitter y mi discord abajo en la descripción, os agradecería que me dierais follow, o os unierais al discord, y poquito más, nos vemos mañana con el último de los vídeos, adiós.